La mayoría de nosotros solamente mostramos una cara en redes sociales, obviamente no compartimos tantas cosas tan personales, por esta razón se hizo bastante raro que Jimena Duque hiciera estas publicaciones. Su perfil en redes sociales siempre está repleto de mucha felicidad y emoción, y no estamos diciendo que Jimena Duque no tenga contratiempos ni aprietos, que no tenga preocupaciones, por supuesto que las tiene, cada uno de nosotros las tenemos, pero en el caso de Jimena ella prefiere no compartirlas con sus más de 4 millones de seguidores. Todo cambió en este día, la directora ejecutiva decidió abrir por completo su corazón y contarnos algo que muy pocos de nosotros llegamos a imaginar contemplando la hermosa vida que tiene, muy valiente y completamente de frente. Jimena dio a conocer que está viviendo un momento súper difícil, algo muy personal que está presente desde hace tiempo. Sin duda nadie conoce lo que pasa al otro lado de esta pantalla, y tengo que confesar que mi tercera bendición dejó muchos cambios en mi vida, uno de ellos y el más grande, el m***o al mismo m***o. No han sido meses fáciles, pero pegada de papá Dios y su maravillosa misericordia, siempre salimos victoriosos. Para este momento Jimena no quiso compartir más detalles, pero ella misma dijo que ahora cuando se sienta preparada, nos compartirá qué es lo que le está sucediendo. Recordemos que esta feliz mamá dio a luz a su tercer bebé, en el pasado mes de febrero, su pequeña hija nació por una cesárea. A través de redes sociales Jimena también nos platicó lo complicado que fue este parto. Este tuvo muchos bachecitos, y realmente fue muy duro. Si bien parecía que todo eso ya había quedado en el pasado, hay muchas situaciones que Jimena no ha hecho públicas, y que al parecer, sin darnos cuenta, le siguen causando mucho mal. En más de una ocasión la guapísima colombiana ha confesado que en este embarazo su recuperación física ha ido mucho más lenta. Esto a comparación de sus dos embarazos anteriores. Aún así Jimena tiene bien en claro que estos obstáculos los va a poder superar con la hermosa ayuda de Dios. Además de por supuesto el amor infinito de su preciosa familia. Jimena Duque es una reconocida actriz, modelo, empresaria y presentadora colombiana. A Jimena no solo la conocemos por tantos proyectos en la televisión, sino también porque es muy abierta, con su ajetreada y expuesta a vida. Hace poco ella compartió que estaba de aniversario con su actual esposo Jay Atkins. La pareja decidió irse otra vez de Luna de Miel. En este viaje se consintieron al máximo. Recordemos que ambos se casaron en 2017. Para el 2018 juntos tuvieron a su hija Luna Atkins. Precisamente a principios de este año 2021 también le dieron la bienvenida a Sky. Ante todo es importante mencionar que la colombiana tuvo a su primer hijo llamado Cristian, con el famoso cantante Cristian Carabías. Ella tuvo a su primogénito con tan solo 19 años. Al día de hoy su primogénito ya tiene 16. Por esta razón, a lo largo de los años Jimena se ha dado cuenta que sus hijos y su familia están primero que nada. Pero ahora realmente Jimena es la que se debe de preocupar por sí misma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.